¿Qué estás haciendo aquí, chaval? ¿Qué te parecen las nuevas mallas? Esto es un pase de modelos de superhéroes, porque tengo unas marrones y naranjas que fliparías. ¿No te gusta mi nueva imagen? Primero, hueles a muerto. Segundo, pareces uno de esos niñatos hemos de Internet, todo el día quejándose de lo dura que es su vida, cuando nunca han sufrido de verdad. ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes un MyFace! ¿A que sí? ¡Idiota! De eso nada. ¡Cállate, chaval! ¿Me añadirías como amigo? Yo te invito y tú me aceptas. ¡Que te calles!